Estamos en Escuela de Cuadros, un espacio de formación y de debate, un programa en el que abordamos textos y temas de la tradición marxista para transformar la sociedad en la que vivimos. El día de hoy vamos a abordar el texto de un gran revolucionario, un teórico y un ser humano que impulsó, que participó, que liderizó una revolución, la gran revolución soviética. Compañeros, bienvenidos a Escuela de Cuadros. Gracias, Sira. Precisamente tengo en mis manos el texto del camarada Lenin, un texto que tiene como título Pacifismo Burgués y Pacifismo Socialista, un texto que fue firmado el 1 de enero de 1917 en Zurich. Para eso, bueno, hemos invitado aquí el día de hoy a nuestro compañero y amigo Manuel Azuaje. Manuel, sería bueno que iniciáramos con un contexto en el cual se escribe y se publica este gran documento del camarada Lenin. Bueno, gracias por la invitación. Este texto tiene como tres elementos centrales para el contexto, para entender un poco, fue escrito, a pesar de que está firmado en 1917, a comienzos de 1917, fue escrito en 1916, mientras estaba Lenin en Zurich, en el exilio, y uno de los elementos importantes, el primero de ellos es el contexto de la Segunda Internacional, que aparece como el gran interlocutor de este debate, los elementos centrales de la discusión en la que participa Lenin, de los interlocutores de ese debate, son los miembros de la Segunda Internacional. La Segunda Internacional se funda en 1889 y va a funcionar, digamos, plenamente justo hasta esta crisis que produce la Primera Guerra Imperialista, hasta 1915, 1916 empieza a entrar en crisis, hasta 1920 va a tener ya sus últimos momentos, hasta que es relanzada y tiene la característica de, bueno, la Iglesia Internacional Socialista que funciona hoy en día y que es ese pasticho de partidos socialdemócratas, incluso algunos partidos que podrían considerarse de centro-derecha, forman parte de ese internacional. Pero bueno, es como el espacio de organización dentro del cual está discutiendo Lenin. Luego está la propia guerra, la Primera Guerra, conocida como Primera Guerra Mundial, o la Primera Guerra Imperialista que empieza en 1914 y va a durar aproximadamente hasta 1920, hasta 1918, 19, se empiezan a firmar los arnisticios. En 1916, cuando se escribe este texto, justo está en un punto álgido la guerra, pero además es una guerra muy particular porque tuvo como una cantidad gigantesca de muertes y de batallas, pero no se desplazaron mucho las fronteras, sino se avanzaba, sino que había como un estancamiento de frentes de batalla en lo que estaban millones de soldados franceses, ingleses, alemanes, rusos, muriendo en batalla, pero no se daban victorias definitivas que pudieran implicar un avance. Entonces hay un desgaste, que hay que pensar en el contexto en el que escribe Lenin, hay un desgaste importante de las fuerzas en combate en ese año 1916, y lo otro, el otro elemento de contexto fundamental es la conferencia de Simmerwald, que se da en el contexto de la Segunda Internacional y de la guerra, se da en 1915, en la segunda semestre de 1915 se da este encuentro de los miembros de la Segunda Internacional, digamos los miembros de los partidos socialistas y socialdemócratas europeos, se encuentran en Simmerwald y discuten las posiciones sobre la guerra, es decir, a partir de ahí hay una importante discusión sobre cuál debe ser la actitud unitaria o la posición unitaria de lo que llamaríamos la izquierda frente a la guerra, no hay un consenso, hay diversas posiciones, y un poco cuando surge este texto, Lenin está debatiendo con las distintas posiciones de Simmerwald, con las distintas posiciones de los partidos socialdemócratas y socialistas europeos, es un poco lo que recoge el contexto del conflicto. Entonces, para ubicarnos un poquito en ese debate, en esa polémica que se le da a lo interno de la Segunda Internacional, o sea, a lo interno de los partidos revolucionarios de aquel momento, ya en el 15, en la conferencia, hay un debate fuerte en relación a qué deben hacer los partidos revolucionarios, que va a ser el Partido Socialdemócrata Alemán, que debe hacer el Partido Socialista Francés, etc., en relación a la guerra, si deben apoyar a sus países en esa guerra, digamos, a las burguesías de sus países que están impulsando esa guerra interimperialista, o si no. Evidentemente, la posición revolucionaria allí, la de Lenin y otros sectores, fue no apoyar una guerra que era una guerra fatricida, una guerra entre manos, entre la clase, en función de los intereses de la minoría explotadora. Y estamos hablando también en un contexto en el que se expresa de forma más clara la pugna interimperialista. Entonces, ese es como el contexto, el dilema, todo el debate que se da en el 15, y que se sigue dando en el 16 y en el 17, a lo interno de los partidos socialdemócratas, y es en el contexto del 16-17, qué deben hacer los revolucionarios, cómo deben actuar los revolucionarios en este momento en el que parece que se van a firmar algunos acuerdos de paz. Entonces, si pudiésemos entrarle un poquito a este tema. Sí, ahí hay una, en el mismo texto de Lenin, está dividido en cuatro artículos que aspiraban a publicarse individualmente, pero finalmente fueron publicados una parte juntos y luego la totalidad, tal cual como está en el texto que uno puede conseguir, publicado. Hay un punto en el tercero de los artículos en el cual Lenin un poco muestra un conflicto importante, que es el conflicto que produce la guerra, es decir, cuando sucede la guerra, ya habían ocurrido unas rupturas entre las posiciones más oportunistas y socialdemócratas y las posiciones más avanzadas, y esas rupturas van cambiando con el tiempo, con la aparición de la guerra, porque individualidades, líderes importantes, como el propio Kautsky, líderes importantes de los movimientos obreros europeos, que se habían posicionado en la vanguardia de la defensa de los intereses de los trabajadores, cuando, incluso en esa posición, habían expulsado y habían hecho un combate interno contra posiciones mucho más reformistas, cuando ocurre la guerra, se ven relacionados, se ven mucho más afines estos personajes con los sectores socialdemócratas a los cuales ellos habían expulsado anteriormente. Y una de las características, pero además de las referencias visuales que uno puede tener sobre esto, y que es simpático para que la gente lo busque, está recogida en la película de Margaret Bontrota sobre Rosa Luxemburgo, porque ahí en esa película uno ve cuando se van dando esas rupturas, toda la posición de apoyo y de admiración que tenía Rosa y tenía Karl Liebknecht, sobre los líderes socialdemócratas alemanes, cuando llega la guerra, ellos se dan cuenta de que, bueno, hay que radicalizar y hay que apoyar al movimiento trabajador, al movimiento obrero, y no a las burguesías, y no sumarse a los llamados patrióticos, y a los llamados a la defensa de la patria, de los nacionalismos a lo interno de las naciones, sino apoyar al movimiento contra la guerra, y se dan cuenta de que sus líderes, los líderes del partido, que tienen escaños en el parlamento, que tienen espacios de representación, se suman a las posiciones en defensa de la guerra. Y uno ve ahí en la película cómo está una gran decepción incluso de los liderazgos más avanzados de los movimientos revolucionarios en esos países, de los viejos líderes, que empiezan a dar discursos nacionalistas, empiezan a dar los discursos que Lenin después va a señalar como discursos social chauvinistas, oportunistas, y se va dando cuenta cómo ese conflicto genera una ruptura, que ya estaba presente, pero que se hace mucho más aguda. Sí, Manuel, me gustaría, a propósito de eso, tu valoración. Algo que a mí siempre me llama la atención es la connotación de clases, como de las categorías o de los conceptos en este caso. Si nosotros revisamos el documento transversalizado como por dos conceptos que pudiesen decirse universales, como es guerra y paz, pero la connotación de clases, o sea, lo que significa la guerra para el proletariado, para los trabajadores, para el pueblo, y lo que significa la guerra para la burguesía, para las clases dominantes, las clases explotadoras, y en este caso para los intereses imperialistas. Me gustaría tu valoración al propósito de eso. Ahí hay un mecanismo o una forma, como piensa Lenin, que está expresada en este texto, que es muy interesante, porque una de las características que hace no solo un gran pensador a Lenin, sino que uno pueda recoger textos como este y encontrar en él valores y elementos valiosos para el debate, es que textos tan específicos que uno se imaginaría, bueno, esto es un texto específico, de un debate de la prensa del momento, de la prensa europea, pero que nosotros lo leemos hoy en día y que vamos a encontrar ahí, resulta que encontramos ahí una forma como Lenin va construyendo las ideas, como va reflexionando sobre el contexto que nos aporta cosas. Y en relación a esto que tú decías, él va a mostrar esta relación entre el pensamiento abstracto y el pensamiento concreto, en el discurso, y va a decir, bueno, es evidente cuando los sectores aparentemente revolucionarios, estos sectores que él está criticando, hablan en abstracto sobre sus países y en lo concreto sobre los países de afuera. Entonces te refieres a las invasiones, por ejemplo, te refieres a las anexiones de otras naciones por vía de la guerra, pero entonces te refieres en concreto cuando lo hace el otro país, pero cuando lo hace la propia nación, te refieres en abstracto y no especificas, entonces esta idea de la paz en abstracto, la paz en concreto, la guerra en abstracto y la guerra en concreto funciona igual, es decir, la guerra cuando se aborda como un tema genérico, en un discurso patriótico, es una cosa y cuando se aborda específicamente, utilizando como las herramientas del materialismo, de la dialéctica marxista, es decir, del pensamiento concreto, cuando se aborda en específico, te das cuenta de que la guerra no es la guerra sin más, sino que la guerra es la guerra en un contexto, en un contexto de clase, en un contexto del momento del sistema capitalista. Uno se da cuenta además de cómo Lenin pone en juego las categorías de pensamiento que ya está elaborando en el imperialismo fase superior del capitalismo, ya está como empezando a funcionar sus ideas y está diciendo, bueno, no dejemos de hablar de la guerra en abstracto y de la paz en abstracto y empecemos a darnos cuenta de qué es lo que decimos cuando decimos guerra y qué es lo que decimos cuando decimos paz. De hecho, Lenin, que está en el exilio, como decías, está en Zúrich, en aquel momento está leyendo a Hegel y está leyendo a Clausewitz, ¿no? Y Clausewitz aparece de alguna forma, bueno, de una forma bastante clara en el texto. Dice Lenin que la guerra es la continuación de la política, de la paz y viceversa, ¿no? La paz es la continuación de la política, de la guerra. Entonces, en ese análisis que hace Lenin, básicamente lo que está desmantelando es un discurso muy engañoso de Kautsky y de otros sectores, podríamos decir que reformistas, sectores que en la superficie son revolucionarios pero que esencialmente están plegados con la burguesía. Entonces, si pudiésemos hablar un poquito como del contexto teórico y su arraigo con una realidad y con una lucha, con una pugna para terminar organizando una respuesta revolucionaria en un contexto en el que se está terminando una guerra, que es el que estamos hablando en este momento. Si Lenin, digamos, no se pone a pensar en términos históricos, si Lenin no hubiese terminado convertido en lo que fue por su propia práctica, que fue el gran líder de una revolución que transformó la historia del siglo XX, uno pensaría que se trataba simplemente de un gran teórico revolucionario, un militante que, bueno, intentaba compaginar algunas cosas, pero no solo era un militante que en 1916 está haciendo una labor tan intensa como la lectura de Hegel, evitar la cárcel, permanentemente evitando, pasarse ciertos límites que podrían implicar su expulsión. Estaba en el exilio. Estaba en el exilio, pero además corría el riesgo de que lo expulsaran de Sur y que terminara en otro lado. Entonces, estaba evitando eso, estaba estudiando, estaba militando en la organización internacional y estaba con el ojo siempre apuntando a Rusia pensando cómo se iban dando las cosas allá. Entonces, tiene el panorama de un intelectual y un militante orgánico que está en ese contexto metido en un álgido y una profunda discusión que implica cómo leer un pensamiento de Lenin que está leyendo un pensamiento como el de Hegel, siempre trayéndolo permanentemente y utilizándolo en unos debates que parecieran tan específicos como el debate de la guerra. Está diciendo, bueno, hay que dar esta discusión, hay que plantear la discusión, pero además esa discusión pasa por no decir que el marxismo es el análisis concreto de la situación concreta, sino hacer análisis concreto de la situación concreta. Entonces, cuando empieza el primer artículo del libro, él está haciendo un balance de la guerra y está diciendo, bueno, esta es la situación concreta de la guerra. Y cualquiera que se asuma supuestamente revolucionario, que se asuma supuestamente socialista o el vocero de la clase trabajador y va a los parlamentos, a los periódicos, a los espacios a dar discursos en abstractos sobre la paz, sobre la guerra, y no habla específicamente de lo que está pasando, sino hace un análisis, lo que hace es encubrir, ¿no? Y no se da cuenta, bueno, cómo se encubre una realidad cuando no se habla específicamente con la verdad de lo que realmente está sucediendo, sino que se dicen, bueno, discursos genéricos, patrioteros, etc. Sí, precisamente iba, o sea, mi intervención iba apuntando a esa dirección, que era el tema de la verdad. Dicen que esa es la primera, en una guerra, la primera que cae es la verdad, ¿no? Y a propósito de eso, me parece también importante cómo muchos de esos trabajadores o muchos de esos obreros que empuñaban las armas fueron engañados a defender unos intereses que en realidad no eran propios ni de sus determinados países, y muchos menos de la clase a la que ellos pertenecían. Y ese, bueno, ese comentario quedará para el próximo segmento. Hay muchos elementos interesantes, importantes en este texto. En este texto en el que querría resaltar una brevecita, unas pocas palabras de Lenin, dice que en este momento en el que se acerca la paz, hay que entenderla en un contexto de un reparto del botín imperialista. Están ante una situación en que se viene la paz, pero también se viene el reparto del botín imperialista y los revolucionarios tienen que tomar posición en esta situación. Estamos en Escuela de Cuadros, estamos estudiando Lenin, ya volvemos con más de este programa. Mirá, diría sencillamente que el gran asalto al cielo que significó la revolución bolchevique todavía está vigente, Lenin era una persona muy amplia, le dio una libertad total a las vanguardias artísticas, polemizó con mucha gente y no mató a nadie de sus compañeros, a diferencia de lo que hizo el estalinismo. Te doy tres ejemplos. Polemizó con Bogdanov, pero luego Bogdanov en Materialismo y Empirio de Criticismo, pero luego lo deja dirigir el Prolecult. Polemizó con Lunacharsky, pero luego le da el Ministerio de Cultura. Polemizó con Trotsky, luego le da la dirección del Ejército Rojo y lo nombra canciller. Polemizó con mucha gente, pero no mató a nadie, no reprimió a sus propios compañeros, sí reprimió a la burguesía y yo creo que está muy bien reprimir a la burguesía. Se lo merece por todo lo que ha hecho a lo largo de la historia humana, la barbaridad que ha hecho a lo largo de la historia humana. Y creo que la gran vigencia de Lenin es que es una de las rebeldías más radicales, pero no es una rebeldía esporádica, digamos, inofensiva. El sistema capitalista tolera las rebeldías inofensivas, por eso no lo tolera Lenin. Gracias al equipo de producción por esa píldora marxista. Vamos a continuar con el debate y anteriormente se estaba hablando todo el tema de la verdad, que es fundamental en este texto que en realidad atraviesa el pensamiento de Lenin en todos sus debates. Y queríamos leer otra cita del texto que nos lleva a cómo aterrizar ese análisis de la realidad, o sea, qué se debe hacer a partir de allí, de ese análisis, de esa exposición de la cruda realidad que se vive. El texto de Lenin, el texto que estamos leyendo, dice, Esa lucha se puede librar solamente diciéndole a los pueblos la verdad, diciéndoles que para obtener una paz justa y democrática es preciso derrocar a los gobiernos burgueses de todos los países beligerantes y aprovechar para ello el hecho de que millones de obreros están armados y que el alto costo de las vidas y de los horrores de la guerra imperialista han provocado la cólera de las masas. O sea, lo que Lenin plantea se concreta unos meses más tarde en Rusia. Lenin plantea, bueno, los obreros han estado muriendo en el frente en una guerra interimperialista, se les convoca al final de la guerra, pero planteemos que ese final de la guerra debe ser el principio de una nueva paz, que es la revolución. Si pudiésemos entrarle a ese tema, a esa lista que es muy importante en este texto. Sí, allí, bueno, hay que pensar un poco el contexto de desgaste también, o sea, cuando la primera guerra imperialista, lo que nos conocemos como la primera guerra mundial, se cobra 30 millones de vidas principalmente en Europa, pero de esas, antes de la segunda guerra ya lo hicieron el pueblo ruso, los rusos pusieron cerca de casi 10 millones de los muertos, o sea, que el frente de batalla ruso era un frente de batalla realmente sanguinario, o sea, la capacidad del zarismo para enviar como un matadero cantidades de hombres a morir allí, producía un caldo de cultivo que es el que está viendo Lenin, que es el que están viendo otros como Karl Lieknecht y la propia Rosa Luxemburg en Alemania, y están viendo las condiciones y la posibilidad en Francia también estaban ocurriendo, por un lado no solo porque tienes un frente de batalla en el que están muriendo millones de personas, y lo único que lo justifica son esos discursos nacionalistas que encubren las reales pretensiones de la guerra, que es un reparto del botín, un reparto del mundo, sino que además hay unas condiciones de hambrunas internas, de todo lo que produce la guerra misma, que hay unas condiciones de precariedad que van dando o van creando la posibilidad para que se den estos alzamientos, estas condiciones, y por eso Lenin está repitiendo siempre en este texto, estamos ante unas condiciones revolucionarias, y esas condiciones revolucionarias implican entonces que pasemos de la guerra imperialista, sino una guerra entre las naciones, pero que básicamente es una guerra entre la clase trabajadora organizada en frente de batalla, matando a la clase trabajadora de otras naciones, que vuelvan esas armas contra sus burguesías, y que derroquen a esas burguesías para hacer cada una de las revoluciones, y que solo así se logrará la paz. Ahí, en ese contexto, en ese caso, es importante también decir, para la lección histórica, para lo que nosotros podemos sacarle el jugo a estos textos, que una cosa puede ser, uno puede pensar en el caso de Lenin y de la práctica revolucionaria, lo que debe ser, o sea, lo que es necesario que suceda, y al mismo tiempo la verdad que se le debe decir a la clase trabajadora, y luego también cuál debe ser la consigna de la construcción revolucionaria, la consigna de una construcción política, porque Lenin está completamente seguro, confiado, de que es necesario que la revolución ocurra para acabar con la guerra, es decir, que vuelvan los soldados las armas contra sus burguesías, como efectivamente sucede relativamente en la primera revolución rusa, la de 1917 en febrero, que es una revolución en la cual la clase trabajadora se moviliza, y bueno, el poder finalmente lo toma momentáneamente la propia burguesía. Pero, esto que está diciendo Lenin, es decir, esta necesidad de convertir la guerra en guerras contra las burguesías en cada país, lo interesante de esto es que él mismo se va a dar cuenta, en 1917, que esta consigna, que es la consigna de convertir la guerra en una guerra nacional, es una consigna que sus propios compañeros de partido le van a decir, bueno, Lenin, hay un desgaste, lo que está pidiendo la gente en la calle en la movilización es paz, tierra y pan, que son las consignas de la revolución de febrero, nosotros necesitamos construir, no dejar de decirle la verdad a la clase trabajadora, que es esto lo que debería pasar, pero al mismo tiempo tenemos que entender las condiciones concretas del pueblo ruso, que ha perdido millones de sus hijos en la guerra, que está cansado de una guerra, y que si nosotros salimos como padrío Bolchevique a decir que lo que nosotros vamos a hacer es continuar la guerra, pero ahora convertida en una guerra civil, probablemente lo que va a suceder es que genere el rechazo de esa población, entonces uno se da cuenta cuando estudia este contexto completo, como Lenin después también va reacomodando las consignas, no dejando de decir la verdad, pero al final la propia historia le da la razón, es decir, cuando ocurre la revolución de octubre, se va a terminar transformando en una guerra civil necesariamente, porque las burguesías no se van a dejar arrebatar el poder, y Rusia va a verse envuelta en una nueva guerra civil, pero está como toda esta idea de la consigna, la verdad, y cómo se moviliza a través de ella la propia causa revolucionaria, que está central en este texto. Hay otro momento histórico que nos convoca, que es la Comuna de París, la Comuna de París precisamente tras una guerra entre Francia y Prusia, pues se generan las condiciones en las que los comuneros y las comuneras de París se levantan y tumban a un gobierno, y se convierte en la primera gran revolución socialista, Mar sobre aquel momento dijo que los comuneros habían tomado el cielo por asalto, entonces estamos viendo estos momentos, estos momentos particulares, en las guerras en las cuales se van generando condiciones para la reversión y la reconfiguración de la política y de la economía, por supuesto, en función de los intereses de las mayorías, o sea, en función de la revolución, de la revolución proletaria, de la revolución de los campesinos y las campesinas, de la revolución de los de abajo. Estamos en Escuela de Cuadros, estamos estudiando un texto de Lenin de 1916-1917 sobre la guerra precisamente y la paz, cómo construir una paz revolucionaria, un texto que aunque puede parecer, digamos, en una primera lectura, un acercamiento a un momento muy específico, nos muestra, digamos, la forma en la que los revolucionarios debemos analizar nuestros contextos. Ya volvemos con más de Escuela de Cuadros. Estamos de vuelta con Escuela de Cuadros y seguimos trabajando el texto Pacifismo Burgués, Pacifismo Socialista. A propósito de la dicotomía que también aparece en el texto, reforma y revolución, esa mediación de esas dos categorías, por decirlo de alguna forma, hay un texto aquí que me gustaría, un texto que me gustaría que trabajaras, que miras tu valoración a propósito. Dice, el problema es, o bien, lucha revolucionaria cuya consecuencia en caso de no alcanzar un éxito total son las reformas. Esto ha sido demostrado por la historia de las revoluciones en todo el mundo. O nada más que discurso sobre reformas y promesas sobre reformas. Bueno, ahí es interesante, entre otras cosas, ya lo hemos mencionado, como un texto tan específico da pie para unos debates, o para sacar cosas mucho más de fondo. Esta dicotomía muy vieja y muy transversal a los procesos de izquierda en todo el mundo, que es la dicotomía reforma-revolución, Lenin apunta a una cosa que no va a desarrollar, por precisamente lo específico del texto, pero apunta a una idea interesante, que es la idea de, bueno, estamos ante unas condiciones revolucionarias, lo que mencionaba Sira, la misma socialdemocracia, es decir, el liderazgo más socialdemócrata de los partidos de izquierda europeos, sabe que hay unas condiciones concretas, específicas, que apuntan hacia una revolución. ¿Qué es lo que se debe hacer con eso? Se debe plantear un objetivo reformista, porque es más fácil en el corto plazo, porque podemos construir una mayoría con eso, porque podemos tener mucho más facilidad en el acceso a la gente, etc. Se debe construir una estrategia centrada en la reforma, o se debe construir una estrategia centrada en la revolución. Y va a decir Lenin, bueno, incluso más adelante de ese propio texto, va a decir que esto es una dicotomía burguesa, es decir, que plantearlo de esta forma es un propio problema del pensamiento burgués, porque el objetivo tiene que ser siempre la revolución, y que cuando la revolución no alcanza su objetivo, y si no logra dar el resultado revolucionario que se espera, lo que quedan son reformas. Y ahí llama la atención como justamente las múltiples posibilidades de esta reflexión. Si nosotros nos planteamos un objetivo revolucionario, siempre nos planteamos un objetivo revolucionario, es nuestra estrategia, es nuestro eje central, nuestra finalidad, es la revolución, y bueno, si la revolución no logra por diversas circunstancias dar el resultado que esperamos, bueno, van a quedar las reformas. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que la reforma nunca debe ser el objetivo central, es decir, hacer una estrategia que tenga como finalidad última la reforma, lo que va a hacer es puro discurso y puras retóricas, y no va a lograr nada. La reforma es una consecuencia de una política de estrategia revolucionaria, que bueno, que no logra su objetivo, sea porque es derrotada por las burguesías, o porque fracasa de distintas maneras, pero es una consecuencia de una estrategia revolucionaria, nunca va a ser una finalidad en sí misma. Entonces, ahí uno tiene una coordenada en un debate con las posiciones reformistas que están planteadas en los otros teóricos, incluso una coordenada de qué es lo que debe hacerse, porque uno ve ahí, en esta propuesta de Lenin y dice, bueno, las condiciones están dadas para que haya una revolución, ¿quién va a ser el responsable de que esa revolución se concrete? Bueno, los liderazgos de las organizaciones obreras, pero así como tienen la responsabilidad de realizar una revolución, también tienen la responsabilidad o puede suceder que aborten esos proyectos, y uno ve cómo ocurren en la propia Alemania procesos de intento revolucionario que son abortados, porque las burguesías encuentran en sus principales aliados a los dirigentes de los partidos socialdemócratas, que se apoderan de esos movimientos y abortan esas revoluciones, hacen alianzas con las monarquías o hacen alianzas con las burguesías, para que no hayan revoluciones. Entonces uno ve ahí claramente cuál puede ser el papel de los liderazgos de los movimientos y de las organizaciones de trabajadores, o se pueden poner del lado de la revolución, o pueden terminar siendo los títeres de los procesos socialdemócratas, reformistas y pro-burgueses. Manuel, en este segmento a menudo tratamos de aterrizar o de leer nuestras realidades, y creo que este texto es interesante para, bueno, además de, evidentemente vivimos en un contexto donde todavía hay pugnas interimperialistas, donde hay guerras, etc., pero además cuando nos planteamos esta cuestión de las consignas vacías y en relación a las luchas, yo traería a colación un ejemplo, por ejemplo, el movimiento ambientalista. El movimiento ambientalista en el norte global es fuerte, pero es un movimiento ambientalista que plantea, por ejemplo, la reducción en la emisión de CO2, o la reducción en el uso de plásticos, etc., etc., una serie de objetivos que en sí no puedes estar en contra de ellos, pero el hecho es que el problema, el problema ambiental es parte de la crisis que genera el propio sistema capitalista, entonces tú no puedes tener una, digamos que eso se convierte en una suerte de consignas vacías, como nos diría el propio Lenin, porque no nos plantean cómo realmente superar la crisis ambientalista que tenemos hoy día. Entonces, yo creo que en ese sentido, los planteamientos de Lenin nos pueden ayudar a realmente a aterrizarnos cuando planteamos nuestras luchas, plantearnos si nuestras consignas son consignas que van precisamente en una dirección de reforma o si van estratégicamente hacia un proyecto revolucionario. A mí me interesaría un poquito que planteamos eso en relación entonces a nuestros presentes y a nuestras luchas. Sí, ahí, bueno, el ejemplo que tú pones es un ejemplo útil para eso, porque si uno se imagina como trayendo todo lo que está diciendo Lenin en un contexto como ese, uno podría pensar, bueno, una consigna como, que además siempre es una consigna, se escucha mucho, aunque está mal articulada, pero una consigna de estamos contra el cambio climático, es decir, debemos luchar contra el cambio climático. Si tú dices, bueno, cualquiera de nosotros podría estar de acuerdo en que debemos luchar contra el cambio climático, y si uno es un parlamentario socialdemócrata en la Unión Europea y saca una pancarta que dice, estamos en contra del cambio, debemos luchar contra el cambio climático, seguramente la posición revolucionaria debe decir, bueno, que esa consigna en abstracto que se supone que es lo que significa, porque debemos luchar contra el cambio climático. Si uno no dice, ¿cómo debemos luchar contra el cambio climático? Si uno no dice, luchar contra el cambio climático es luchar contra el capitalismo, es cambiar el sistema, es decir, cualquier cosa. El planteamiento de Chávez en Copenhague que plantea que no cambiemos el clima, cambiemos el sistema, yendo, en ese caso, por lo menos como yo lo veo, yendo al kit del asunto diciendo, el tema es el capitalismo que genera, como tú, este conjunto de desequilibrios, ¿no? Sí, incluso ahí una de las cosas más útiles de este texto es la caracterización del pensamiento reformista, es decir, la caracterización de cuál es el discurso socialdemócrata, cuál es el discurso que ha encubierto, porque al final Lenin no apela a un pacifismo socialista, él dice, el pacifismo socialista es los socialistas que encubren, que convierten en socialismo el pacifismo burgués, convierten el pacifismo burgués en un pacifismo supuestamente socialista, cuando es exactamente lo mismo. Y uno dice, bueno, ¿cómo caracterizar hoy en día una falsa, todo el reformismo que se encubre supuestamente de vanguardia izquierda, etcétera? Bueno, todo ese discurso abstracto, todo ese discurso que plantea ciertas banderas, incluso que utiliza referencias de la izquierda, pero que habla siempre con banderas, las levanta las banderas pero no las lleva en lo concreto, habla sobre lo que pasa en otros países, pero no sobre lo que pasa en la propia nación, es concreto cuando es hacia afuera, pero es abstracto cuando es hacia adentro. Es decir, hay un montón de coordenadas que da Lenin en el texto sobre cómo caracterizar todo este pensamiento reformista y socialdemócrata, que es súper útil hoy en día, incluso tenerlo uno como, bueno, identifica a su parlamentario socialdemócrata, y se vea cómo habla en los congresos, cómo habla en las tarimas, cómo habla en los eventos públicos, y te vas a dar cuenta de cuándo está diciendo cosas que realmente son revolucionarias, o cuándo está diciendo cosas que parecieran ser revolucionarias, y en el fondo no son sino encubrimientos del estado de cosas del sistema capitalista. Eso está ahí como muy a la mano para el contexto actual. Un elemento que aproveché mucho como tal del texto, es que Lenin no solo caracteriza y problematiza como los distintos factores en pugna, sino que además al final te dice como un qué hacer, y eso es como, o bueno, dice un qué hacer en ese periodo histórico que más o menos uno procura o pudiésemos trabajarlo desde el punto de vista también marxista para ir orientando el accionar. Y el elemento que a mí me parece importante que él plantea aquí es que siempre las guerras imperialistas o las guerras interimperialistas tienen el objetivo del reparto, del botín, y llevando el botín de lo que fue causa de disputa en la Primera Guerra Imperialista, conocida como la Primera Guerra Mundial, y la Segunda Guerra Mundial, que también la conocimos, traerlo al día de hoy, ¿cuál es ese botín o cuál pudiera ser el botín que está en juego hoy en día en el contexto geopolítico mundial? Sí, bueno, en la caracterización que va a hacer Lenin, o que va a publicar después Lenin del imperialismo, uno se da cuenta de cómo, bueno, las guerras funcionan para crear no solo nuevas rutas comerciales, sino apoderarse de recursos, lo que hoy en día se conoce como commodities, ¿no? Entonces, los objetivos de la guerra siguen siendo los mismos hoy que cuando eran en aquel momento, es decir, las guerras funcionan como un espacio de reparto del mundo que se encubre en los discursos patrioteros y nacionalistas en los que uno cree que va para la guerra, o sea, si un soldado francés cree que va para Afganistán porque pelea por la libertad, porque pelea por la democracia, por los valores occidentales, y lo que está haciendo es repartirse, organizarse en el reparto del mundo por unos determinados beneficios de recursos, petróleo, por ejemplo, en el Medio Oriente, y luego la creación de rutas comerciales, etc. Sigue estando sobre el tapete la misma disputa, y sigue estando sobre el tapete la misma ejercicio de retórica. Y casi uno dice, bueno, Estados Unidos no dice en sus parlamentos ni en sus espacios de retórica, no sale a decir, bueno, yo lo que quiero es quedarme con tal país para repartirme, porque necesito tales recursos. Dice, nadie se meta en la soberanía, nosotros defendemos que los pueblos decidan por sí mismos, es exactamente lo mismo que va a decir nosotros, no queremos que nadie decida que sea el pueblo venezolano el que tome sus decisiones, si fuera ese el contexto. Y un Lenin le respondería, bueno, decir que sea el pueblo venezolano el que resuelva sus conflictos, cuando tú en el fondo estás por otro lado convirtiendo a ese pueblo en un vasallo tuyo, es sencillamente utilizar una retórica abstracta para justificar tus propios intereses. Pero hoy en día, en el tablero internacional, evidentemente hay un reparto del botín y una reorganización de los territorios. Uno se sorprende mucho cuando estudia las guerras, cuando va a textos como este, porque uno no le enseña la geografía mundial como consecuencia de guerras, uno se imagina que los países siempre han estado ahí, y que Polonia siempre existió, y que siempre existió, no sé, Serbia, que siempre existió las fronteras como las conocemos. Y cuando uno estudia las guerras dice, bueno, ¿cómo era el mapa? Antes lo mencionan los estudiosos de estas guerras, ¿cómo era el mapa del mundo? O el mapa de Occidente, de Europa, antes de la Primera Guerra Imperialista, ¿y cómo era el mapa después? ¿Cómo surgen naciones? ¿Cómo se crean nuevas fronteras? ¿Cómo reorganiza la guerra, el espacio territorial? El mundo cambia después de una guerra, porque se establecen nuevas fronteras, porque aparecen nuevas naciones, porque aparecen nuevas rutas comerciales, y el botín va cambiando permanentemente. Y hoy en día estamos metidos en guerras en las cuales, más básicamente, no solo se reparte el mundo, sino que se crean nuevas fronteras, se crean nuevas naciones, se crean nuevos territorios, que seguramente dentro de 100 años, otra gente estará pensando que esas naciones siempre estaban ahí. Entonces, está como el mismo conflicto, y está como la misma posición de qué hacer, cómo los revolucionarios deben mirar una guerra, no comerse los discursos abstractos patrioteros, sino mirar una guerra, y ver qué es lo que se está disputando ahí. Bueno, hay un tema que precisamente está vinculado con, que surge en el texto también, que es la cuestión de la deuda. Esta, según el análisis, bueno, Lenin plantea, que este sector de la socialdemocracia, que ha traicionado al proyecto revolucionario, habla, por ejemplo, de las libertades de los países. Sin embargo, no entra nunca en la cuestión de la libertad económica, y la deuda es una forma a través de la cual se cercena o se limita las soberanías y los proyectos, digamos, la posibilidad de los desarrollos de los Estados-nación, incluso de las revoluciones a futuro. Entonces, eso me parece que es algo que también tiene muchísima vigencia, no lo entraremos en detalle, pero sí es algo que está claramente en pugna hoy día. Las disputas territoriales también pueden tener otra expresión, pueden tener una expresión no guerrerista, pero en las cuales, digamos, que las reorganizaciones económicas de países teóricamente soberanos a través de la deuda implican que esos países no tienen soberanía, por lo tanto no pueden organizar su propia política y su propia economía. Ya estamos llegando al final del programa. Sería bueno que digamos que vayamos cerrando. Unos elementos allí clave en cuanto al texto. Bueno, quería como solo acotar un poco de lo que decías, que ciertamente la caracterización no es solo de la guerra. La caracterización importante a la que apunta Lenin aquí es la caracterización de que es lo que entendemos por paz. Porque al final él va a decir, bueno, ¿quién puede renunciar a las anexiones? Ningún país que tenga intereses, inversiones, etcétera, puede renunciar a las anexiones. Puede proclamar la paz y puede alcanzar una supuesta paz, pero las anexiones van a continuar. Va a controlar a través de la banca, va a controlar a través de la deuda, va a controlar a través de sus empresas que están metidas en esas naciones. Y luego, bueno, finalmente, la importancia de este texto apunta precisamente a todo lo que dice sobre los debates en el seno de la izquierda. Es decir, es importante retomar estas discusiones. Es importante que la izquierda y que el pensamiento revolucionario debata a lo interno. Así que se planteen estas discusiones, que se planteen ante una guerra. Bueno, ¿cuáles son las posiciones? ¿Cómo las vemos? No mantener unos consensos, sino, bueno, ¿cuáles son los debates necesarios? ¿Cuáles son las discusiones que hay que dar? Cuando uno ve una guerra, dice, bueno, ¿cuáles son las distintas posiciones de la izquierda a nivel mundial sobre la actitud que debemos tener ante esas guerras? Y luego, también en el contexto del pensamiento de Lenin, bueno, ver lo interesante y lo importante que es un autor que hablando sobre una cosa, Marx también lo hace en diversos textos periodísticos, ensayísticos, etcétera, lo interesante que es hablar sobre una cosa tan específica utilizando las herramientas del marxismo, que es lo que hace que el texto nos hable hoy. Así que no es un texto, no es un reportaje sobre lo que está pasando nada más en un momento, es un texto que nos habla hoy, más de 100 años después, porque pone sobre el tapete una forma de pensar y de análisis de la realidad que es útil y que es válida y que permite que nosotros lo leamos hoy y encontremos ahí cosas que siguen siendo valiosas. Y eso es posible porque Lenin piensa como piensa. Si no fuera así, bueno, sería un reportaje interesante para el estudio historiográfico, para la comprensión de un momento, pero no nos diría todo lo que nos dice. Nos dice todo lo que podemos rescatar hoy en día porque es un pensador marxista que está pensando en la realidad. Si no fuera así, pues no sería tan útil. Gracias Manuel, gracias Carlos y gracias a todos los compañeros y compañeras de Vive TV que hacen posible este espacio, este programa, este espacio de formación, de debate que se transmite por Vive Televisión. Ustedes también pueden descargar los programas de Escuela de Cuadros a través de nuestro canal en YouTube, buscan Escuela de Cuadros. Allí están los programas y además los textos que abordamos que para nosotros es importante, digamos que convocarles a todos los que están escuchándonos, convocarnos, convocarles a la lectura de los textos que aquí leemos. Escuela de Cuadros pues tiene un canal en Twitter, es Escuela Piso Cuadros y se transmite, como ustedes saben, por Vive Televisión, también por Alba TV. Entonces nos encontraremos en un próximo espacio de formación, en un próximo espacio para el estudio, en un próximo espacio, por supuesto, para comprometernos más todavía, cada día, con la transformación y con la construcción de una sociedad justa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!